¡Hola chicos y chicas del segundo B! El día de hoy les traemos esta increíble manera de aprovechar los residuos orgánicos que salen de las cocinas y que muchas veces terminan en la basura. Estamos hablando de la elaboración de la compostera casera, así como lo oyen. Ahora veamos qué materiales vamos a necesitar. Para elaborar la compostera casera vamos a utilizar una caja de frutas. Si no lo tienes en casa también puedes usar una caja de cartón en su reemplazo. Por otro lado utilizaremos jabas de cartón para huevos, unas 4 o 5 unidades. También utilizaremos tierra negra, hojas secas, agua y por supuesto que los desechos orgánicos que hemos recolectado en casa. Eso es todo, ahora sí empecemos. Lo primero que haremos es colocar las jabas de cartón para huevos en el interior de la caja de frutas, así, de esta manera. Una vez hecho esto, agregamos nuestras hojas secas en el fondo de la caja. Trituramos un poco. Ojo, que también puedes añadir ramas y flores secas. Como siguiente paso, iremos agregando nuestros residuos orgánicos. En este caso yo tengo cáscara de huevo, de tomate, de papa y con ayuda de una palita voy desparramando equitativamente. Nuevamente añadimos una capa de hojas secas. Ya por último y muy necesario, iremos agregando la tierra en la superficie. Habiendo ya colocado las anteriores capas, esta última es muy importante ya que evita que salgan los malos olores o se acerquen insectos a nuestra composta. Como siguiente paso, iremos agregando un poco de agua. Cuando quieras agregar más residuos orgánicos a tu composta, tienes que volver a realizar todos los pasos. Considera que debes tomar en cuenta las cuatro capas. Gracias por ver el video. ¡Qué sencillo es hacer nuestra composta casera! ¡Ahora es tu turno!